Partamos de una verdad incómoda, pero que hay que mencionarla. En México los casos no gana quien los tenga el mejor abogado. En México los casos los ganan quien tiene dinero para pagar al mejor abogado. Y esta desigualdad que actualmente vemos en muchos ámbitos y facetas de la vida social en México, claramente se traslada a la profesión. Por eso es bien importante saber que los abogados y las abogadas en este país tienen que revitalizar su componente social. Saber que hay muchas personas que no tienen acceso a una debida defensa. El derecho a la debida defensa es un derecho que está en la constitución y tenemos que generar estructuras para exigirlo. Necesitamos generar nuevos mecanismos, necesitamos bajar la vara para que tengamos una profesión cada vez más igualitaria y sobre todo tendiente a saber que los valores de competencia, de desarrollo, de progreso, esta idea que muchas veces se hace de espalda a los más desfavorecidos tiene que cambiar y el derecho como herramienta de transformación social es algo que no se acciona por sí solo. El derecho no cambia realidades. Cambiar la constitución no cambia México. Quien acciona la constitución somos todos nosotros. Quienes accionan la constitución para que un cambio realmente impacte en la sociedad necesitas a las personas. El derecho por sí solo es algo estático, es algo que puede cambiar cada tres, cada seis años. Las personas son quienes accionan el derecho, interpretan, argumentan y así pueden ir generando nuevos mecanismos de vinculación entre una comunidad que ojalá el día de mañana sea mucho menos desigual.